El tema del crédito ha llegado a cinco mil 759 solicitudes, tuvimos 98 solicitudes de un día a otro, generalmente de domingo a lunes es un poco más lento. Esperamos que con el trabajo de difusión que se hace aquí todas las tardes a esta misma hora logremos llegar a más personas y sobre todo logremos hacer parte de la nueva normalidad el hecho de concientizar a todos quienes acuden o solicitan este tipo de servicios a saber que tienen la responsabilidad de ingresarlas al Seguro Social.